Cada 28 de julio, Perú celebra su día más esperado, el Día de la Independencia. Un día donde las marcas compiten para comunicar su amor al país. Y en el cual Movistar, la marca de telecomunicaciones líder del Perú, no puede dejar de estar presente. Pero, ¿cómo llegar a 15 millones de clientes? Más de la mitad de la población. Una semana antes, los peruanos fueron expuestos a videos de 15 segundos con situaciones y personajes emblemáticos, conectándose poderosamente con su peruanidad. Para representar esta conexión, utilizamos las típicas barras de potencia de señal de la telefonía celular junto al mensaje Conectado con el Perú. Un mensaje que podía provenir tanto de una cocinera de comida peruana como del fallecido cantante de música popular Arturo Zambocabero. En pocos días, más de 5 millones de vistas por internet y televisión prepararon a los peruanos para lo mejor. El mismo 28 de julio, Día de la Independencia, los clientes de Movistar descubrieron algo nunca antes visto en la palma de sus manos. El nombre de su carrier, Movistar, ya no estaba. En su lugar, había sido reemplazado por Perú. Es decir, durante 24 horas y como nunca antes, los peruanos estuvieron literalmente conectados con la red que más los une, su propio país. Un simple cambio de nombre, apoyado con avisos de prensa, vallas y mensajes en las redes sociales, causó uno de los mayores revuelos nacionales de los que se tenga memoria. El hashtag Conectado con el Perú fue trending topic durante dos días, generando miles de comentarios positivos. Muchos clientes de la competencia desearon cambiarse a Movistar. Pero lo más importante, una idea de costo cero logró que 15 millones de peruanos estén más conectados que nunca con su país, a través del medio más visto, pero nunca antes aprovechado. Y si quedaba alguna duda, bastaba ver la pantalla de sus celulares, tablets y smartphones. ¡Suscríbete al canal!